¡Vamos, Ponchito! ¡Vamos, culé! ¡Dale, pilado! ¡Pas atrás, Pablo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Viento de Dios! ¡Vamos! 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 ¿Tenés con qué? ¿Tenés con qué? ¿Tenés algo? ¿Tenés con qué? 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 ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Tenés con qué? ¿Vamos? ¿Valentín? ¿Vamos? 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 ¡Aquí está! Venite Tommy, venite Tommy, venite, venite que no sales, venite más alto Tommy. Adivinco, no puedes, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a recuperar. Dale Gordi, tienes otra hora, dale. Vamos a robarlo Tonchi. Dale Tonchi, tuya. Arriba Tonchi. Atenta atrás, si no se pasa. Trás. Vamos Russo. Vamos Russo. En nuestra, en nuestra, en el 1, 8. Vamos. Manténeme, manténeme. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba. ¡Bien! Arriba, 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 arriba. ¡Bien! Amor Russo. ¡Bien! ¡Circula! ¡Circula! ¡Date vuelta, Juani! ¡Circule! ¡Pelcado, pelcado! ¡Arriba! ¡Dale! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dale! ¡Circula! ¡Circula! ¡Vamos! ¡¡Vamos! ¡Vamos, Marlos! ¡Vamos! 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 No te vuelvas loco, eh. Ya, dale, vaya. ¿Por aquí? Arriba, quiero. ¡Para atrás, sí! Apagura. El 128, para atrás. Sí, para atrás. Vení, vení, vení. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Vamos, chicas! ¡Vaí, Ulises! ¡Vaí! ¡Arriba! ¡Andas con aguas, dale! ¡Agua! ¡Arriba! 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 ¡Vamos, Howard! ¡Vamos, Howard! ¡Vamos! ¡Vamos, Howard! ¡Vamos! Cuadrado conjarote ¡Vení, vení, vení, lowering bolsuk ruso! ¡Fel flower! ¡Dale, cule! Bahá ¡Vora! ¡Seguilo! ¡Seguilo! ¡Petá! ¡Blanco, blanco, blanco! ¡Arriba! ¡Agarre la piedra! ¡Dale, cuáles! ¡Dale! ¡Dale, cuáles! ¡Dale, cuáles! ¡Dale, cuáles! ¡Dale! ¡Subí, autis, subí! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien! 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 ¡Arriba, chos X! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Nuestra! ¡W甚麼! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien! ¡Vamos, Audi! ¡Vamos! La agree No se como podes estar sentado, me destroza los pies y me imagino el culo. No, pero el culo es que tengo buen almohado en la parte. Ah, que boludo. Cuando va para adelante se taca, imposible por eso. Ah, tiene un pedacito. No, los que hacen mangrullos nos odian boludo. Pero esto es lo peor que puedo tener. El culo va a quedar acá. ¡Al cual! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Abajo, culé! ¡Abajo, culé! ¡Abajo, culé! ¡Abajo, culé! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, culé! ¡Felensa de goza! ¡Tono, culé! ¡Tono, culé! ¡Abajo, culé! ¡Abrito! ¡En la banca de ayudanos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Aquí, arriba, arriba! ¡Feliza! ¡Ey, acá abajo, grasa! ¡Feliza! ¡Delante! ¡Bien! ¡Vamos! 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 Bien, bien salido, bien Fue Córdoba, queda en segundo tiempo y me duele ¡Arriba! 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 ¡Arrib No tanto, fíjate, fíjate Que Juan Pablo baje más ¡Vamos, Córdova! ¡Vamos, Córdova! ¡Vamos, Córdova! ¡Vamos, Córdova! ¡Baja más, Pedro! ¡Acá más! ¡Acá más, Abraham! ¡Acá más! No hay forward, acá Pato, eh ¡No, 100, 14! ¡Pato! ¿Convertió el Rey? No, ninguno lo dio Yo sí, sí ¿Qué? Tenemos que correr ¿Alérat catastropheon房? ¡Que caja los llores!? ¡Qué must희! Hay un ex signal a understand Club Cosa ¡Una 10! ¡Adelante, Mateo! ¡A la izquierda! ¡Adelante, Mateo! ¡Adelante, Mateo! ¡A la izquierda! ¡Ana 10! ¡A la izquierda! Subir, Uli, subir. ¡Bien! ¡Arriba, arriba! ¡Aplena, Lulo! ¡Ripa, no va a peo! ¡Arriba! 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 ¡Felicidades! Sí! ¡Arriba, vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Papo, bien! Muy buena, Paco ¡Banto, rey! ¡Bien sin estar! ¡Bueno, Mau! ¡Venga, bien, agua! ¡Bien, bien! ¡Venga, va! ¡Bienes Joaquín! ¡Joy que la García! ¡Dien Pedro! ¡Baja Pablo! ¡Baja un poco mas! ¡Baja Santiago! ¡Baja Pablo! ¡Arriba! ¡Pare! ¡Pare uno! ¡Pare uno! ¡Pare! ¡Bien! ¡Bien! Ahí se ahí tengo que ir. ¡Bien! 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 ¡Vamos a hacer la buena esta! ¡Vamos a hacer la buena esta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Fuera! 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 ¡Mele! ¡Mele! ¿Cuánto? ¡En 10 minutos, en 3 minutos! ¡Genial, genial! ¡Anda chega!! ¡Fuera! ¡Se ждen Ahmed! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Juárez! ¡Vamos, Juárez! ¡Vamos, Juárez! ¡Vamos, Juárez! ¡Vamos, Juárez! ¡Vamos, Juárez! Vamos Grego, vamos Geró El pick and go Alejo, Juan El pick and go Van a venir por el eje Van a venir por el eje ¿Dónde está el Gino? Vamos a buscarla, vamos a buscarla Joaquín Joaquín, Torras ¡Cantil, Torras! ¡Cantil, Torras! ¡Cantil, Torra! ¡Lica, Lica, Lica! ¡Lica! 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 ¡Bien! ¡Bien Alejo, bien! Dale Joaquín ¡Marche! ¡Unoooooooh! ¡majo! ¡mamos! ¡Loco! 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 ¡Dale que está cansado! ¡Arriba arriba! ¡Arriba! ¡Juan! 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 ¡Que circulen en abanico! ¡Nicolás! ¡Nico! ¡Que hay capitán! ¡Decíle a Juan! ¡Decíle! ¡Hanámitro! ¡Hanámitro! ¡Nicol! ¡Hanámitro! ¡Nicol! 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 ¡Atenso los autos! ¡Nicol! 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 ¡Hanámitro! ¡Metete Barco! ¡Mete Juego! ¡Arriba! ¡Voy a Barco 6! ¡Dale Lauty! ¡Conducir! ¡Lauty dale! ¡Penete Jule! ¡Donde Jule! ¡Bien, Carlos! ¡Bien! ¿Bien, Nico? ¡Bien! ¡Bien, Juan! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Juan! ¡Bien! vamos esta pelota vamos esta pelota vamos Juan Pidiel vamos Juan Pidiel voy a la torre y me quedo solo no, no, quedate solo el pato Nico 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 levanta la cabeza dale dale, dale levanta dale, Gigi, dale vamos Gigi Gigi 27 bordo 20 no convirtió no 20 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 21 21 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! 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 Vamos, Juanpi, vamos. Vamos, Abri. Vamos, Abraham. ¡Muérdalo, Santa Fe! ¡Tegás Pablo! ¡Búscala, Pablo! ¡Búscala, búscala! ¡Bien! ¡Bien, Pablo, bien! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡ tocho, ahorita, pobrecino! ¡Pare, pare! ¡Pare, pare! ¡Bien, Pago! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Veo! 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 ¡Calma! ¡Traile! ¡Traile! ¡Calma! ¡Traile! ¡Está solo! ¡No sale! ¡Veo! ¡Mano! ¡ vuelve! ¡Boa! ¡Arriba! ¡Fuera! ¡Améron! ¡Solo! ¡Entraine! ¡Arriba, adiós! ¡Oh! ¡Piced, quemas buen ! Ah, no había visto, ¿vos habías visto la ventaja? Si no es lo de Luch que dijo, estamos percutiendo a 5 metros y tiramos un salteo y después perdemos el partido, ¿te acordás? Cuando dijo Paco Luch, la pelota que le intercepta a Rapuzzi y termina el partido necesitamos a 5 metros y tiramos un salteo que no le hicimos todo el año Lo que pasa es que era Alberto, entonces yo yo a los tipos como Alberto nunca lo criticaría en fútbol público Tiene que haberlo la llave del club Lo que pasa es que tiene razón ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Viste la verdad! ¡Viste la verdad! ¡Dale, dale! ¡Me está por ritmo! ¡Dale! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Dale, dale, dale! ¡Idol, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Alba! ¡Levantá! ¡Levantá! ¡Levantá, dale! ¡Levantá! ¡Alba! ¡Cale, pillo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entre! ¡Den la vuelta! ¡Entre! ¡Ahora! ¡Dale! ¡Metele! 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 ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Metele! 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 ¡Bien! ¡Bien, Pablito! ¡Bien! ¡Bien, Pablo! ¡Metele! 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 ¡No! ¡Gorrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, chilo! ¡Bien, negro! ¡Bien, negro! ¡Bien, negro! ¡Bien, negro! ¡Vamos, vamos a hacer café! ¡Bien, bueno, bueno! ¡Bien, negro! ¡Bien, negro! ¡Gracias! 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 ¡Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por favor! ¡Pero, por favor! ¡Bien! ¡No te lo veas! ¡Tquico! ¡Tquico! ¡Bamni, pedíte a alguien! ¡Tquico! ¡Vamos para allá! ¡Bauti, pediste a alguien! ¡Lucha negro! ¡Ataque! ¡Atácalo! ¡Fuera! ¡Fija! 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 ¡Dale, dale ataque! ¡Dale ataque! ¡Fija! ¡Dale ataque! ¡Mano! ¡Fija! 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 ¡Vaca, Pablo! ¡Fija! ¡Fija! ¡Tacle! ¡Está aquí! ¡Martín se lo guarda! ¡Martín se lo guarda! ¡Fija! 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 ¡Fija ¡Bravo! ¿Bien vos? ¿Todo bien? Si, si estoy acá todavía Si No, no se, al lado de que estaba Si, hay un gasebo, ah si hay un gasebo Bueno Ahora lo rescato Si, si, si Dale, ahora A ver si todavía está Dale Dale Ahora te escribo Ya termina este Dale, beso, chao, chao Dale Vamos de nuevo acá en un campeón ¡Vamos, Rosita, recuperar! ¡Tiro! ¡Vamos, Rosita, recuperar! ¡Vamos, Rosita! 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 ¡Vamos, Rosita ¡gado! ¡Dale, drive! ¡Dale, King! ¡Dale! ¡Dale, King! ¡Dale! Nico, Nico, quedate en el lugar del mato. Dale Fabi. Dale, dale, quedate Nico, quedate. Pedro, Pedro. Sobra la pelota. Como estaban, quedate ahí Nico, la pelota se va a sobrar. Ey, no pene a nadie. Bien, sí. Dale, dale quiero, dale quiero. Dale, dale, dale negro. No, 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 no. ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!